Hans Christian Andersen La reina de las nieves Historia en siete episodios Primer episodio Trata del espejo y del trozo de espejo Atención que vamos a empezar Cuando hayamos llegado al final de esta parte Sabremos más que ahora Pues esta historia trata de un duende perverso Uno de los peores Como que era el diablo en persona Un día estaba muy de buen humor Pues había construido un espejo dotado de una curiosa propiedad Todo lo bueno y lo bello que en él se reflejaba Se encogía hasta casi desaparecer Mientras que lo inútil, lo feo Destacaba aún Y se intensificaba Los paisajes más hermosos Aparecían en él Como espinacas hervidas Y las personas más virtuosas Resultaban repugnantes O se veían en posición invertida Sin tronco y con las caras tan contorsionadas Que era imposible reconocerlas Y si uno tenía una peca Podía tener la certeza de que Se le extendería por la boca y la nariz Era muy divertido Decía el diablo Si un pensamiento bueno y piadoso Pasaba por la mente de una persona En el espejo Se reflejaba una risa sardónica Y el diablo se retorcía de puro regocijo Por su ingeniosa invención Cuantos asistían a su escuela de brujería Pues mantenía una escuela para duendes Contaron en todas partes Que había ocurrido un milagro Desde aquel día Afirmaban Podía verse como son en realidad El mundo y los hombres Dieron la vuelta al globo con el espejo Y finalmente no quedó ya Un solo país Ni una sola persona Que no hubiese aparecido Desfigurada en él Luego quisieron subir Al mismo cielo Deseosos de reírse A costa de los ángeles Y de Dios nuestro señor Cuanto más se elevaban Con su espejo Tanto más se reía este Sarcásticamente Hasta tal punto Que a duras penas Podían sujetarlo Siguieron volando Y acercándose a Dios Y a los ángeles Y he aquí Que el espejo Tuvo tal acceso de risa Que se soltó de sus manos Y cayó a tierra Donde quedó Roto en cien millones ¿Qué digo? En billones de fragmentos Y aún más Y justamente entonces Causó más trastornos Que antes Pues alguno de los pedazos Del tamaño de un grano de arena Dieron la vuelta al mundo Deteniéndose en los sitios Donde veían gente La cual se reflejaba en ellos Completamente contrahecha O bien Se limitaban a reproducir Solo lo irregular de una cosa Pues cada uno De los minúsculos fragmentos Conservaba la misma virtud Que el espejo entero A algunas personas Uno de aquellos pedacitos Llegó a metérseles En el corazón Y el resultado Fue horrible Pues el corazón Se les volvió Como un trozo De hielo Varios pedazos Eran Del tamaño suficiente Para servir De cristales De ventana Pero era muy desagradable Mirar a los amigos A través de ellos Otros fragmentos Se emplearon Para montar anteojos Y cuando las personas Se calaban estas lentes Para ver bien Y con justicia Huelgo decir Lo que pasaba El diablo se reía A reventar Divirtiéndose De lo lindo Pero algunos pedazos Diminutos Volaron más lejos Ahora vais a oírlo ¡Gracias!